Hola, soy Maikel Amelia, soy actriz y esto es para Hablando En Serio con Cubate. Comencé en la actuación en la radio de niña en un programa infantil que se llamaba Somos la Niñez. Fue un comienzo súper bonito, lleno de personas encantadoras, maravillosas, que me ayudaron muchísimo y que me formaron. Pues me gustan todos los medios, en todos me siento cómoda, cada uno de ellos me muestra su especificidad y en cada uno de ellos como actriz puedo aprender muchísimo. Lucía es un personaje que llegó a mí de imprevisto, un personaje del cual he aprendido muchísimo y un personaje que como actriz me ha hecho crecer muchísimo también. Un personaje muy querido por muchas personas y que me ha devuelto muchas muestras de cariño. Con Lucía comparto la humanidad, Lucía y Maikel Amelia comparten la humanidad, así de simple. Ah, pues que me gusta montar a caballo, que me encanta subirme en las matas de guayaba y que me he caído de una mata de guayaba cuando era niña, subirme a subirme a las matas de grosellas, creo que eso muy pocas personas lo saben. Que soy guajira, me encanta, me encanta el campo, me fascina, el campo y la playa. Esa pregunta está fuerte porque es que es como que el ego hablando de uno y prefiero... Pero bueno, una sí les puedo decir, creo que soy bastante sincera, bastante sincera. Mi mayor victoria es amanecer cada día y sentir que estoy viva, que estoy saludable, que mi familia está a mi lado, que tiene salud y que estamos unidos. Esa es mi mayor victoria. Bueno, ahora estoy trabajando en varios proyectos, pero les voy a hablar de uno que está ya prácticamente en edición, prácticamente para salir en la televisión. Y es un proyecto que hice hace poquitico, terminé hace solo unos días, un proyecto, una serie para niños, donde interpreto a un personaje encantador, la musa de los cuentos. Una musa que cuenta los cuentos cantando. Estoy felicísima porque además los niños me encantan y creo que van a ser muy felices los niños pequeñitos, pequeñitos con esta serie Travesura Musical.